Ilumíname en la habitación que quiero encontrarte Que vamos a hacer un video de esos interesantes Yo te veo a ti y la habitación se pone picante Vende la GoPro, que estoy full de tos, con un flow de gantel Que se quede en secreto lo que hacemos entre tú y yo Que se quede en secreto lo que hacemos entre tú y yo Que me tienes loco tocándote Y yo como un loco mirándote Que se quede en secreto lo que hacemos entre tú y yo Que quede entre tú y yo Ilumíname en la habitación para poder encontrarte Que vamos a hacer un video de esos interesantes Yo te veo a ti y la habitación se pone picante Vende la GoPro, que estoy full de tos, con un flow de gantel Que se quede en secreto lo que hacemos entre tú y yo Que se quede en secreto lo que hacemos entre tú y yo Que me tienes loco mirándome Y yo como un loco tocándote Que se quede en secreto lo que hacemos entre tú y yo Que quede en secreto lo que hacemos entre tú y yo Y yoB ¡Suscríbete al canal!